El Gigabyte M27Q es un excelente monitor gamer de 1440 píxeles adecuado para una amplia variedad de usos. Tiene una gran pantalla de 27 pulgadas que brinda una experiencia de juego inmersiva y mucho espacio para trabajar. Tiene un retraso de entrada increíblemente bajo, un tiempo de respuesta excepcional y una frecuencia de actualización alta para ofrecer un juego suave y receptivo. La gente de Gigabyte nos suele decepcionar y es por esto que tengo muchas ganas de analizar este monitor. Así que sin más preámbulos te doy la bienvenida a TecnoReviews y comenzamos con el video. Como es costumbre en el canal vamos a comenzar por el desempaquetado del producto. El monitor llegó en una caja de cartón de aspecto sencillo que no tenía nada estético. Encontraremos la marca de Gigabyte, el nombre de la unidad y una ilustración del monitor. También encontraremos algunos detalles sobre el producto como sus características y especificaciones. Dentro de la caja vamos a poder ver el monitor muy bien protegido por paredes de telgopor. A él lo acompañan un cable DisplayPort, un cable USB de tipo A a USB tipo B, 3 cables de alimentación con su respectiva fuente, un cable HDMI y una guía del usuario. Entrando al apartado visual les tengo que decir que el montaje es ultra sencillo. Como vieron en el unboxing el monitor viene con su brazo ya instalado. Por ende el único trabajo que deberemos hacer será fijar la base al soporte. Para mantener el bajo costo el diseño del M27Q tiene pocos detalles. El monitor no incluye un efecto RGB y el estilo es discreto. Sin embargo la calidad de construcción está en consonancia con los monitores de mayor precio. Y obtenemos el conjunto habitual de funciones de juego de Gigabyte como puntos de mira y temporizadores. El M27Q es sencillo desde el frente con solo un logotipo de Gigabyte y un pequeño LED blanco que adorna la tira de ajuste inferior. El resto del bisel está empotrado con un marco de 8 milímetros alrededor de la imagen. Hay algunas señales de estiro alrededor de la parte posterior con una tira pulida brillante en la parte superior subrayada con una rejilla delgada. La palabra M27Q está moldeada debajo y con el mismo acabado brillante. El resto de la cubierta de plástico tiene un acabado mate en dos texturas diferentes. Las líneas de aspecto futurista se configuran alrededor de un botón para activar el modo KVM. Que nos permite controlar dos PCs conectadas al monitor con un teclado y un mouse. También podremos observar el joystick para controlar la visualización en pantalla. La vista lateral muestra que el M27Q es un poco más delgado que la mayoría de los monitores de 27 pulgadas. No hay conectores USB o para auriculares aquí. En cambio están en el panel de entrada inferior que incluye dos puertos HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, un USB de tipo C y tres puertos USB 3.0. Uno ascendente y dos descendentes. Las etiquetas de entrada son fáciles de ver, lo que facilita las conexiones. El brazo original que sostiene el monitor se puede quitar si preferimos usar el soporte VESA de 100 milímetros con un brazo de monitor externo. El soporte es muy sólido con movimientos firmes. El movimiento vertical tiene detenciones sutiles que lo hacen aún más positivo. Obtiene un ajuste de altura de 5.2 pulgadas más inclinaciones de menos 5 y 20 grados. No hay modo giratorio o vertical. Afortunadamente no encontramos ningún juego ni tambaleo a la hora de mover el monitor. Está muy bien construido. Pasando a hablar sobre la pantalla en sí, debo comentarles que tiene numerosas funciones que nos permiten ofrecernos un rendimiento superior. Uno de ellos es el tiempo de respuesta GTG de 1 milisegundo que ofrece una capacidad de respuesta rápida. Utiliza la tecnología Super Speed IPS para proporcionar un tiempo de respuesta rápido al tiempo que ofrece color de grado IPS de alta calidad. Este monitor también admite color de 10 bits para una visualización en color fascinante. También tiene el 92% DSi P3 para una gama de colores super amplia. Con una resolución QHD y frecuencias de actualización de 170 Hz podemos obtener visualizaciones de imágenes detalladas y una experiencia de juego perfecta. Este monitor también es compatible con Hi-Bit Rate 3 o HBR3 para proporcionar ancho de banda para ofrecer la frecuencia de actualización más rápida del monitor. Proporciona simultáneamente la profundidad a todo color y el efecto HDR. El OSD del M27Q se parece al que se encuentra en todos los monitores Gigabyte y Aorus con una gran ventana rectangular y 4 columnas que forman el árbol del menú. Hay 7 submenús además de una función de restablecer todo. La parte superior siempre muestra información de la señal y el estado de varias configuraciones de un vistazo. El primer menú es para juegos e incluye IME Stabilizer, el término de Gigabyte para la reducción de desenfoque basada en retroiluminación hetroboscópica. Activarlo significa apagar Adaptive Sync y Overdrive. No afecta el brillo máximo como lo hacen la mayoría de las luces hetroboscópicas de retroiluminación, pero en nuestras pruebas introdujo un efecto fantasma significativo alrededor de los objetos de movimiento. IME Magnifier amplía el centro de la pantalla, perfecto para disparar. Desafortunadamente también requiere perder Adaptive Sync y Overdrive. Otros ajustes incluyen Black Equalizer que ilumina las áreas sombradas y Super Resolution que agrega una mejora en los bordes. El modo de visualización contiene opciones de relación de aspecto y tiene un conmutador FreeSync. La función de Overdrive aquí es interesante porque no podemos apagarla por completo. Tiene tres niveles en donde Balance fue la mejor opción según nosotros, ya que redujo muy bien el desenfoque sin efecto fantasma. En cuanto a su precio, podremos encontrarlo en Amazon de los Estados Unidos por alrededor de los 300 dólares, un valor bastante interesante y competitivo. En fin, podemos decir que estuvo completamente a la altura de su promesa de rendimiento. 170 Hz es una frecuencia de actualización muy suave y receptiva, especialmente cuando se combina con una tarjeta gráfica que pueda funcionar a esa velocidad. Con la resolución QHD no necesitaremos la mejor o más cara tarjeta gráfica para lograrlo. Adaptive Sync funcionó perfectamente con o sin funcionamiento HDR, y el Overdrive está bien implementado, lo que reduce el desenfoque de movimiento sin causar efecto fantasma. Nuestra conclusión final es que este M27Q de Gigabyte es un monitor gamer serio a un precio atractivo. Su relación calidad-precio arrojó resultados favorables en el campo de batalla, por lo que recomendamos altamente su compra. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me gustaría que me dejen en la caja de comentarios su opinión acerca de este monitor de Gigabyte y si se lo comprarían o no. En la descripción van a poder encontrar todas nuestras redes sociales, nuestra página web y también nuestro grupo de Facebook, el cual es el más grande de Argentina. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!